El Centro de Investigación Política y Económica, Fundación Independiente de Estados Unidos, ha publicado su informe Sanciones Económicas como Castigo Colectivo, el caso de Venezuela. Concluye que el bloqueo al país ha causado más de 40.000 muertes desde 2017. Ha reducido la disponibilidad de alimentos y medicamentos y aumentado las enfermedades y la mortalidad, señala. 80.000 personas con VIH, 16.000 con cáncer y 4 millones con diabetes e hipertensión son víctimas directas de lo que califican como política despiadada, ilegal y fallida. Uno de sus autores, Jeffrey Sachs, es uno de los grandes economistas de referencia mediática. El Centro, uno de los think tanks más citados por la prensa estadounidense. Salvo en esta ocasión, ¿por qué será?